Bienvenidos a Hollybyte, la plataforma de gestión y distribución de vídeo online desarrollada por TheNovae. Hollybyte es una solución completa para publicar vídeos en Internet. Desde cualquier ordenador, con conexión a Internet, puedes acceder a Hollybyte para subir, gestionar y publicar vídeos en la red. Hollybyte es social. Selecciona las redes sociales donde quieras que aparezcan tus vídeos y públicalos con un solo clic con tu propio reproductor. Hollybyte es multidispositivo. Publica tus vídeos para que se puedan ver en cualquier plataforma, incluyendo iPad, teléfonos móviles y ordenadores. Hollybyte posiciona tus vídeos. Inserta metadatos que describan el contenido para que aparezcan entre los primeros resultados en las búsquedas de Google. Hollybyte es la plataforma de vídeo seleccionada por el Plan B de Carlos Ginn, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, Sony Pictures España, la Fundación Ramón Areces y las Cajas de Ahorros.